...interrogantes para la próxima, y vamos con esta. ¿No les parece que el peronismo es lo más parecido a cómo funciona la sociedad y por eso gana elecciones y gobiernos? Sí, todos somos peronistas, aunque no lo sepan. Todo argentino es peronista. Sí, bueno, efectivamente esto es así, de la misma manera que México de los años 60, 70, bueno, PRI era la cultura política mexicana, digamos. O sea, en gran medida la falta de institucionalidad, digamos, la dificultad que tuvo el peronismo, a diferencia del PRI, de crear un régimen político a su imagen y semejanza, refleja esa tradición argentina, ¿no? Porque no es solamente responsabilidad ni de los antiperonistas que se lo impidieron ni de los peronistas que quisieron pero no pudieron, digamos, ¿no? En verdad, si uno lo ve más en perspectiva, uno puede decir, bueno, en verdad, fue una solución, una transacción mutuamente conveniente, ¿no? Era el modo en que el peronismo podía sobrevivir mejor y se mantenía esta situación de inestabilidad política que le daba oportunidades a todos. Entonces, yo creo que efectivamente uno puede hacer una proyección de la cultura política argentina y de la cultura política peronista y establecer fuertes vínculos. Ahora, ¿qué es lo que hace uno con eso? Uno puede decir, bueno, esto es un arreglado, ¿no? Es así, va a seguir siendo así, y por lo tanto, iremos encontrando formas de salir del paso al estilo, digamos, de la que en realidad es nuestra cuna de cultura política, que es la política italiana, ¿no? Ahora hacen lo mismo, ¿no? Salen del paso, cambian de régimen de partidos cada dos por tres y hacen que respetan ciertas reglas las respetan y hacen que tienen un sistema de partidos pero tampoco lo tienen pero los italianos se pueden dar ese lujo porque están muy ubicados tienen la suerte de estar en un lugar privilegiado y Argentina no puede darse ese lujo Argentina está en un lugar del mundo donde si vos tenés instituciones medianamente estables pagás altísimos costos y Argentina ya ha pagado mucho de esos costos entonces tiene que aprender que eso no lo puede hacer entonces tiene que aprender de la experiencia mexicana tiene que aprender de esa experiencia ¿qué cambio para tener esa experiencia bien? ¿cómo? para lograr esa experiencia ese método de acuerdo ¿por qué cambio? porque Italia tiene un solo método de elección a pesar de que tiene todos partidos no es el mecanismo a través, por escrito no, bueno, pero no no, a ver no es que la política italiana tenga unas características especialmente productivas no solamente de ahora la política italiana de todo el siglo XX es una política caracterizada por la inestabilidad si uno ve en qué consistió la política italiana desde la segunda guerra hasta hoy ha habido creo que 60 gobiernos los gobiernos el promedio de duración de los gobiernos es menos de un año ¿qué nos vamos a lamentar nosotros de la inestabilidad si somos mucho más estables que los italianos? el problema es que esos cambios de gobierno importaron muy poco en gran medida porque tuvo la supervisión estricta de el poder militar norteamericano durante largo tiempo y después la comunidad europea entonces no importaba que cambiara el gobierno porque los que más o menos gobernaban eran siempre los mismos y eso estaba asegurado por actores externos si a Italia lo sacamos de donde está y lo que hemos entrado se vuelve peor que la vez entonces el problema me parece que nosotros no es que somos el último lejón del tarro en el mundo pero estamos en un lugar en el mundo que es complicado que es complicado no diálogen por favor no diálogen por favor no diálogen porque es así la mecánica después de la cuento personalmente no me hagan lío no me hagan lío no diálogen por favor no diálogo nosotros somos muy autoritarios lo que pasa es que hay cosas que se van superponiendo y si no se hace muy extenso tenemos un límite de tiempo la última pregunta sinergia en el disenso puede pensarse que la falta de capacidad interna de generar sinergias en el disenso tanto en los casos particulares del peronismo como del radicalismo en sobre ese futuro de la nación pues será casi imposible o muy difícil generar sinergias elementales para la formulación de las imprescindibles políticas de Estado de las que carecemos es para cansarlo para cansarlo todo extremadamente complicado traducido a mis términos yo lo entiendo es como los conflictos que son conflictos acotados se transforman en conflictos radicales en el sentido de extremo bueno ¿cuáles son los factores que hacen que esa dificultad para la cooperación esté tan extendida en la política argentina y en particular dentro de los partidos? yo creo que leí tratar de explicar un poco desde mi punto de vista a qué se debe que yo creo que no es un problema no se debe a factores ideológicos en la política argentina hay demasiado extremismo digamos en verdad hay las mismas diferencias ideológicas que hay en otros lados lo que pasa es que las reglas de juego y la falta de reglas de juego y seguro la combinación entre cuáles son las reglas que funcionan y por qué no se respetan otras reglas bueno hacen que muy fácilmente los actores opten por caminos confrontativos cuando no pueden estar seguros de que su colaboración inmediata vaya a darles réditos al mediano plazo ¿no? o sea ¿por qué yo voy a colaborar hoy cuando no sé si me van a pagar por esa colaboración en el mediano plazo? yo colaboro exclusivamente si me pagan hoy y colaboro circunstancialmente pero a mediano plazo no cuenten conmigo ¿no? entonces ese es el tipo de cuadros en los cuales lo que hay en todo caso son soluciones ad hoc para salir del paso yo encuentro la forma de armar una coalición circunstancial porque tengo ese tipo de colaboraciones ¿no? entonces yo no tengo ni estímulos ni recursos para para crear otro tipo de marco colaborativo de más largo plazo en algunos casos incluso uno puede decir bueno los líderes tampoco tienen ganas de hacerlo ¿no? o sea no solamente el cuadro de situación sino que bueno no me piache digamos yo quiero entender esto porque la informalidad y la inestabilidad es mi recurso yo voy a seguir siendo el jefe y voy a tener que seguir a un sitio a estar al pie mejor no hacer compromiso de mediano plazo pero aún con líderes más responsables que los ha habido digamos no no los hay hoy no los hay en funciones pero digamos ha habido líderes más responsables yo creo que más allá de mis diferencias enormes en términos ideológicos con Menem con Dualde con Alfonsín digamos yo creo que ellos fueron todos líderes que se preocupaban por este problema pero por muchos motivos no lograron resolverlo no lograron resolverlo aún cuando se se esmeraron en alguna medida por lo menos en crear reglas más estables trataron en algunos terrenos por lo menos de crear reglas estables bueno la República Argentina tiene todavía ese desafío por delante y esa sinergia del disenso eso en mis términos consiste en mecanismo de colaboración como hace gente que piensa distinto que tiene intereses distintos para no enfrentarse sino o sea bueno ahí hay marcos eso se llama la política de consenso que han estado hoy en día en tanta discusión muchísimas gracias muy amables quedan todos invitados para el próximo martes 18 de noviembre Felipe Solán principal lineamiento del próximo gobierno argentino gracias